Ángela Aguilar quiso llevar este vestido por su abuela Flor Silvestre. Como ustedes pueden ver, esa imagen en donde se encuentra su abuela Flor Silvestre casándose, es un vestido similar al que Ángela Aguilar traía el día de su boda. Y es que ahora ya sabemos la razón del por qué Ángela Aguilar quiso llevar ese vestido. Pero quizás ella no encontró en ese momento un vestido que se pareciera al de su abuela como el que se casó en ese momento. Así que ustedes saben que a Ángela Aguilar le gustan las cosas tan únicas. En ese momento ella quería un vestido parecido al de su abuela. Y quizás lo estuvo encontrando en la página que ya vimos en donde se encuentra el vestido de Ángela Aguilar. Vayan a ver ese videito en donde se encuentra el vestido de Ángela Aguilar. Y como les digo, también Ángela Aguilar estuvo usando los aretes que su abuela llevó cuando se casó. Así que Ángela llevaba los aretes de su abuela Flor Silvestre. Así que ella quiso parecerse o más que nada quiso llevar el mismo vestido que se parece mucho a su abuela Flor Silvestre. Ya que ustedes saben que muchos comentan que Ángela se parece mucho a su abuela Flor Silvestre. Ustedes saben lo impresionante, lo mucho que Ángela Aguilar pues aprecia mucho a su abuela. Así que ella quiso llevar esos aretes que como ustedes lo pueden ver, esos aretes son de su abuela Flor Silvestre. Y ella quiso que su vestido se pareciera al igual que ella. Ella no encontró otro vestido y pues ese fue el que le agradó. Y pues quizás a muchos no les guste, pero pues puede que sea un estilo, es una forma pues vintage. Se parece al de su abuela Flor Silvestre. Así que qué opinan ustedes ahí del vestido que estuvo portando Ángela Aguilar. Que era similar al que pues también su abuela Flor Silvestre se tuvo casando.